Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 5 de febrero de 2021. Como siempre, el primer viernes del mes y con el dato de empleo de Estados Unidos, esta vez desde el mes de enero, pendiente y a conocerse a las 8.30 horas del este, y sobre el cual se espera un crecimiento de las nóminas en 85.000 nuevos empleos que se habrían generado el mes pasado. A la vez, la tasa de desempleo quedaría en el 6.7%, sin cambios respecto al mes de diciembre, un mes que ha sido muy negativo en materia de empleos, y que, en nuestra opinión, podría tener algún tipo de sorpresa positiva durante el mes anterior. Hay que tener en cuenta que la encuesta ADP de empleos privados, que se conoció el miércoles, tuvo una medición muy por encima de lo esperado y puede ser un buen anticipo de lo que publique el Departamento de Trabajo en las próximas horas. Si esto sucede, el dólar que ganó posiciones con mucha fuerza el día jueves y que las está ahora cediendo en buena medida, podría volver a tomar impulso ante las monedas principales y ante las materias primas. Veamos, el euro llegó a un mínimo del día primero de diciembre, el día de ayer, llegando a la zona de 1.1960, quebró la zona de 1.20, para volver sobre sus pasos en estas horas y cotizar ahora mismo a 1.1982, con una tendencia que lo asistúa a mitad de camino, entre una recuperación más sustentable, que va a lograr el quiebre de 1.2010, y una caída que, por supuesto, tendrá lugar al quiebre de la zona de 1.1960, los mínimos de ayer. La libra estandina, que se vio beneficiada por los anuncios de política monetaria del Banco Finland, habíamos dicho ayer que podía haber algún tipo de movimiento favorable para la divisa británica, ahora apunta y supera nuevamente la zona de 1.37, no sin antes haber llegado a mínimos de varios meses, y, en nuestra opinión, si supera 1.3755, que son los máximos del año, hasta el momento va a llegar sin dificultades a la zona de 1.38 durante la sesión americana de hoy. Y el yen detuvo su caída en los mínimos desde noviembre, el 105.62, si supera ese nivel, 106.15, 106.20, es el próximo objetivo del Banco d'Or al yen. Pero la caída más significativa la tuvo la onza de oro, que llegó a su mínimo también el 1 de diciembre, 1.784 dólares, un mínimo poco previsible en los papeles, pero que tuvo un movimiento habitual en la onza de oro, tanto cuando sube como cuando baja, presenta una aceleración muy marcada, y esta vez, bueno, lo llevó a la baja, pero, así como cayó también con la misma velocidad, está ganando posiciones ahora, y cotiza 1.807 dólares, con una tendencia que se perfila, ligeramente al alza para lo que queda del día, para lograr un crecimiento más sustentable, deberá superar 1.816 dólares, donde confluye el mínimo del día 11 de enero, y una línea de tendencia bajista, medida en los gráficos, de 4 horas. La plata, el platino, en ambos casos con tendencia alcista, no sufrieron los vaivenes, que sufrió la onza de oro el día de ayer, y en cuanto a los futuros de los índices bursales, se mantienen firmes. A la espera de los datos de empleo, podría haber algún tipo de baja en los mismos, una vez conocidos los datos, hay que saber que la interpretación que le dan los mercados es muy particular a este tipo de informes, que no es lineal, que si el dato sale bien, sube el dólar y viceversa, sino que muchas veces hay que esperar la interpretación que tienen en la bolsa de Nueva York. Por supuesto, la apertura de Wall Street a las 9.30 horas del este, va a ser determinante para lo que genere el dólar durante todo el día, y por supuesto para el lunes. El lunes, normalmente después del dato de empleo, hay muy poco movimiento. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, y nos vemos el próximo lunes.